Espacio cultural, que es el que acabamos de hacer, nos vamos a otro espacio cultural con Damián Rojo. Así es, Nacho. Bueno, y hablamos de la grieta cultural que se abrió impensada porque, bueno, los dos se habían manifestado que iban más o menos por el mismo tono político, por lo menos antes de las elecciones y después de que ganara Javier Milei. Sí, pero Alfredo Casero sorprendió con un tuit y esto fue ante un rumor que se había instalado y voy estirando esperando si se siente Darío porque acá voy a tirar paredes con Darío. No conté los hilos de la marioneta, no conté. Se estaba haciendo por el túnel que construimos para que se puedan ir del wall a la... El panic túnel. Pero se quedaba bailando ahí atrás, no sé qué hacía ahí atrás y no llegaba. Entonces digo, bueno, ¿por qué? Porque se había instalado que el DIPI iba a ser nombrado asesor cultural de Sandra Petovelo. ¿Fue así, Darío? ¿Hasta dónde esta información que había circulado era real? Sé que estuviste chequeando y por eso te pregunto. Esa información es real y del Ministerio de Capital Humano de Sandra Petovelo me dijeron que efectivamente estaba la determinación de nombrarlo en el área de cultura, pero que todavía no se había formalizado. No hay que generar ningún nombramiento formal, ni llamarlo a jurar, ni mucho menos. Es un trámite administrativo. Y lo que estuvo circulando ayer como que venía trabajando el DIPI en el Ministerio de Capital Humano desde el primero de abril, aparentemente ese fue simplemente un expediente que se abrió a los efectos de acercarlo a esa cartera, ¿no? Bueno, ante este rumor instalado y publicación de algunos medios, miren lo que tuiteó Alfredo Casero que fue con los tapones de punta y dijo en sus redes debemos pagarle a este inútil que a la cultura aportó una... Bueno, la red que todos sabemos que es un trepador y un bocón, inútil en todos los términos. Me parece un horror y no era lo que habíamos votado. Claro, llamó la atención esto porque salió así de frente ante una noticia no confirmada. De hecho, yo había hablado con el DIPI, le consulté con respecto a esto. Él me dijo, mira, debe ser una opereta porque a mí nadie me dijo nunca nada. No sé de qué están hablando. Entiendo que alguien está operando para ensuciarme, pero no quiero salir ni a contestarle a Casero ni a hablar del tema porque no es un tema que yo instalé ni tengo que ver. Según el DIPI desconoce todo. Ahora, lo que llama la atención es que el DIPI hasta diciembre del año pasado que ganó su amigo Javier Milei y se la pasaba por todos los medios bancando y apoyando a Milei, inclusive en la campaña, fue de los primeros. Recuerdo un acto de Milei en Herli una noche en el estadio El Porvenir que cantó el DIPI que habrán juntado 5.000 personas. Lo recuerdo porque jugaba independiente a la misma hora, muy cerca y coincidieron gente que iba a la cancha con gente que iba al Porvenir. Y de verdad, en ese momento que se le reían a Milei que no iba a llegar, que no juntaba gente, el DIPI salía a bancarlo. Y una vez que ganó, hizo su último posteo político el 10 de diciembre, cuando asume, poniendo en sus redes que ganó su amigo y que lo felicite y que lo acompañó. Y desde ahí, nunca más se supo nada del DIPI con respecto a la política. Subió solo 4 o 5 cositas en Instagram relacionadas a la música. Yo el otro día le pregunté, porque me llamaba la atención la ausencia del DIPI en redes, cuando él tuiteaba barbaridades y subía barbaridades contra el kirchnerismo, contra los opositores de Milei, contra los que salían a atacarlo. Y la verdad es que no sabe, no contesta al DIPI, dice, me dedico a la música, no hago otra cosa. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Porque algunos hablan de una opereta, de que nada pasó, de que era todo mentira, y otros dicen que el puesto está, que en cualquier momento asumiría como asesor, pero como bien decía Darío, no tienen la obligación de anunciarlo, lo mucho menos. A ver, me extiendo, yo sé, yo no iba a la tucha y hoy me va a odiar un poquito más. Sí. Pero digo, la palabra cultura tiene un peso que tal vez nosotros suponemos que cultura es Chopin, Shakespeare, Borges, Cortázar. Y en una de esas, yo no lo sé, pero alguien con la cultura... ¿Puedo? Sí, sí. No, te puedo aportar lo que me dicen desde el ministerio. Que no hay fecha, ratifican, que va a ser un asesor de la Secretaría de Cultura. Su función es la de asesorar y coordinar un nuevo proyecto cultural para fomentar y acercar a los artistas emergentes con una perspectiva de inclusión social en diferentes puntos del país. Claro, en una de esas... Un programa de artistas emergentes. A ver, nos llaman a nosotros. Chicos, ¿vienen a un consejo de cultura para ver qué podemos hacer con un cine de barrio? Y en una de esas, gratis, vamos y tiramos cinco ideas. Nacho Boano trabajando en cultura. Este, inútil, decimos nada, mirá. Fuimos y decimos... Pero gratis, pero gratis decís, gratis decís. Bueno, sí, lógico, pero... Porque tanto se cuestionaba, digo, cuando llamaban a hacer recitales o shows, a figuras y les pagaban, o los ponían de asesor... No, pero digo, porque Teresa Parodi también, digo, fue en cultura y no sé cuánto más o menos que el DIPI. No quiero caer en esas comparaciones de quién está más preparado para qué. A ver, si tengo que elegir entre Teresa Parodi y el DIPI, elijo a Teresa Parodi, no tengo duda. Pero digo, como se cuestionaba eso. Vos me decís, gratis, bueno... Qué politizado que estás, Damián Rojo. No, no, no. Qué izquierda. No, pero digo, digo, porque cuando pasa esto, es como que beben de su propio veneno, digamos. Sí, claro. Como que terminan siendo cómplices de lo que ellos mismos cuestionaban en otros momentos. Tal vez no pase y tal vez sea una pereta, como dice el DIPI, y no lo sabemos. Pero bueno, ya está instalado el tema, Darío, de buena fuente, dice, ojo, que está el tema, no es una mentira. Inclusive circuló en redes como un currículum del DIPI que yo canté con Lescano, gané un Gardel, no sabés si era real, si eran jodas. Eso, no hay que... El tema redes... Hay que tener cuidado. Gracias, Damián. Vamos a seguir, por supuesto. Hasta el fondo. Acá van a caer todos los culp... ¿No? No. Los periodistas, que se ponen chupines. Escuchame. 11 y 20 de la mañana, nos vamos a un corte. Cuando regresemos, la granja de Zenón. Con nosotros. ¡Vamos! En vacaciones de invierno, a bailar todos, ¿eh? Ya que nos vamos a que ya vuelve.